Música Volvemos a con el diario del lunes, estamos ya aquí en un bloque más político, de análisis político con el diario del lunes y lo vamos a saludar directamente a Marco Ferrer, intendente de Río Tercero y jefe de campaña también. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, estamos en un momento más tranquilo, en este momento de campaña electoral, a un mes de lo que fueron las PASO, pero ya mirando las generales de noviembre. ¿Cómo es el análisis general que vos venís viendo en esta mitad, donde ya pasó el gran movimiento de las PASO, pero tienen que hacer frente a lo que se viene? Creo que hay una importante señal que ha dado Juntos por el Cambio, que es la unidad. Me parece que eso es la referencia principal de este primer tramo de la campaña. Ha sido muy importante para nosotros que todos los dirigentes entiendan que la batalla que estamos dando es mucho más importante que cualquiera de las situaciones personales que cada uno persigue legítimamente, desde la política. y que el país no está para perder el tiempo por ahí en disputas internas. Y eso me parece que ha sido muy importante. ¿Hubo un momento de tratar de superar todas esas cuestiones internas? Por supuesto, siempre que se produce una interna, lo primero que hay que hacer es saldar cualquier herida que puede haber quedado y, por suerte, se lo abro rápidamente por lo que te decía, ¿no? Por comprender el momento que vive el país y que nos requiere a todos juntos trabajando, tirando para el mismo lado y tratando de consolidar el voto de Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba y si podemos aumentar ese caudal, ¿no? Marcos, ¿cómo se trabaja en una campaña donde no solamente las encuestas, sino también los rivales a los que ustedes enfrentan, les auguran un triunfo cómodo, seguro? Inclusive, algunos integrantes de Juntos por el Cambio, como Luis Juez, en el diario Perfil, a una semana de ganar las PASO, dijo vamos por los seis senadores, o sea, subir la vara. Ahora, ¿cómo se trabaja para no relajar, digamos, y para aunar también a los que perdieron en las PASO? Bueno, primero eso, ¿no? No relajar, como decís vos. Y segundo, leer los diarios todos los días. Este gobierno nos hace la campaña prácticamente solo. La verdad que es un desacierto tras otro, un atropello tras otro, una mala decisión tras otra, gestos que la verdad que la sociedad ya no soporta más hace bastante tiempo. Evidentemente, el resultado de las PASO que debía, de alguna manera, generar alguna corrección, lo que generó es que el gobierno profundice su forma de pensar, redoble la apuesta, algo a lo que el kirchnerismo nos tiene acostumbrado permanentemente. La vuelta a Aníbal Fernández, una clara señal de eso. Y, por consiguiente, la campaña nuestra tiene que ver mucho con reflejar lo que están haciendo. Tiene un correlato con la realidad, con que vayas al supermercado, camines en la calle, te das cuenta que este gobierno es malo, por donde se lo mire. Y, bueno, me parece a mí que el objetivo central es no relajarse, no confiarse, saber que existe la posibilidad de conquistar tal vez una banca más, que no es fácil porque los números que se necesitan son números muy importantes. Serían históricos en el caso de lograrse. Y, bueno, no aflojarle al trabajo, pero están todos los candidatos muy comprometidos y yo creo que se nota eso en el trajín, en el día a día, cuando uno los ve en el interior, acá mismo en la capital. Me parece que, junto por el cambio, se encamina a uno de los triunfos más importantes en Córdoba de todo el proceso desde su creación. Y en ese sentido, este spot que han publicado hace poquito, que estamos viendo, donde los referentes locales figuran también con los referentes nacionales. ¿Te parece, Diego, si querés que lo veamos antes de que hagas la, disparen la pregunta? Bueno, vemos este informe especial, este spot, digo, que está circulando para que podamos hablar de la pregunta filosa que va a hacer ahí el compañero Diego. La única. Fuerza. Que puede decirles Basta. Sos vos. Bueno, ahí repasábamos el spot con el que sorprendió Diego. Sí, la pregunta es, ¿por qué recurren a las figuras nacionales tan rápido cuando en las PASO el que lo hizo primero fue Gustavo Santos, recurriendo a Macri, y le fue muy mal? La verdad que lo que dije al principio, ¿no? Nosotros tenemos que transmitirle a la comunidad, primero que formamos parte de una fuerza nacional. Esta no es una fuerza política local. Y la única fuerza, y esto no es un eslogan, sino que es un argumento político, la única fuerza que puede equilibrar el Congreso de la Nación Argentina hoy es junto por el cambio. Todo lo demás es mentira. La única fuerza capaz de decir basta es junto por el cambio. Y la señal de ese spot es claramente esa, que estamos todos juntos y que somos los únicos capaces de decirles basta y que acá no hay fisuras, que están todos los candidatos tirando para el mismo lado y todos los dirigentes nacionales estaban bien. Y que la coalición es una coalición nacional. Porque como habrás visto, en todos los que pasaron ahí, hay gente del PRO, hay gente del radicalismo. El desafío que tenía juntos por el cambio a nivel nacional, no solo en Córdoba, era demostrarse que podía ser una fuerza mejor. Y las PASO nos hicieron una fuerza mejor, más potente, con los mejores candidatos. Porque en cada provincia ganó uno, ganó otro. Y así se fue fortaleciendo la despacio. El gran ganador de las PASO ha sido junto por el cambio, porque se ha fortalecido como despacio, ha dado un proceso interno con madurez y hoy está todo junto trabajando para lograr lo que históricamente nunca se logró. Tener, no permitir que el peronismo tenga cuórum propio en el Senado, que sería la primera vez en la historia de la democracia que eso pasa, y poder equilibrar notoriamente el número de diputados, lo que cambiaría el estatus quo de la Argentina y permitiría discutir las cosas de otra manera. Marcos, ¿y qué dice Luis Juez sobre esto? Porque él tenía, Luis Juez y de Loredo, en su campaña de las PASO, tenían una fuerte mirada con respecto a los cordobeses, a escuchar a los cordobeses en el Senado, en diputados. ¿Cómo observan esta idea de campaña ahora, de estar todos juntos? Se lo sigue haciendo porque, fíjate vos, el que mejor representa el electorado cordobés es Rodrigo, Luis, nuestra lista, juntos por el cambio, de hecho por eso la gente los elige mayoritariamente en Córdoba. ¿Por qué? Porque representa el sentir cordobés en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores de la Nación. ¿Cuál es el sentir cordobés? Basta, basta de este modelo y esta forma de hacer política, basta del atropello, el atropello a la justicia, el atropello a las instituciones, basta, eso es lo que está diciendo el cordobés. El cordobés no está diciendo vayan a la Cámara de Diputados a negociar cada voto como pretende Hacemos por Córdoba. Porque hoy Hacemos por Córdoba nos dice que van a defender a los cordobeses. ¿Qué decía Cacerio cuando fue candidato a Senador la última vez? ¿Que iba qué al Congreso? Decía que iba a defender a los cordobeses. Bueno, pero ahora... Por Unión por Córdoba. Y ahora es el kirchnerismo que hace. Hacemos por Córdoba ahora endureció el discurso. Después de las PASO... Y porque están preocupados, están preocupados. Pero ¿por qué crees que pasó eso? Digamos, tiene que ver también... Porque están preocupados, porque han tenido un resultado magro en toda la provincia. ¿Pero crees en ese mensaje? ¿Crees en ese mensaje? Por supuesto que no. No, porque basta con leer los comportamientos de sus diputados y va a ver que en algunos casos votan en contra y en otros casos votan a favor. Le han dado cuórum prácticamente en todas las leyes que ha necesitado el kirchnerismo. Hacemos por Córdoba le ha garantizado el cuórum. Sin esos cuatro diputados no lo hubieran traganido. Y los tuvieron. Entonces, ¿qué quiero decirte? Lo que te decía de Cáserio. Cáserio fue candidato de Unión por Córdoba cuando fue candidato a senador. Y hoy es el candidato del kirchnerismo. Es una delgada línea entre los dos peronismos. Ellos dicen que son distintos. Yo creo que han salido con este discurso porque intentan competir con nosotros en determinado electorado porque han hecho una elección muy mala en la capital donde tienen su principal sucesor al poder provincial y sin embargo, ni aún así han podido. De hecho, el propio candidato en San Francisco también ha hecho una elección muy magra. Me parece que están preocupados y es lógico que estén preocupados, pero están sobreactuando el antikirchnerismo. Me parece que se han puesto en esa posición por una cuestión de necesidad. Después de estas elecciones y si se cumplen estos vaticinios, vos hablaste de una elección histórica. ¿Cómo vislumbras el 2023 con dos figuras de peso que ganaron ya las elecciones y que obviamente pueden hacerlo de nuevo el 14 de noviembre como juez y de Lóredo? ¿Van a competir por la gobernación? ¿Te imaginas que va a haber un acuerdo? Vos me vas a decir que el 2023 está lejos, pero eso lo dicen todos. Vamos a tratar de salirnos del cassette. Ellos tienen una enorme responsabilidad que es administrar el triunfo. La gente los pone en el lugar que están. Y una vez que te ponen en ese lugar, los que alguna vez hemos ido a alguna elección y hemos ganado, sabemos que tenemos la responsabilidad de representar a aquellos que nos han elegido en el rol que nos han puesto. Y a ellos les van a dar una responsabilidad muy importante. Dependerá de la madurez política de los espacios, de saber discutir cuáles son los intereses, si esos intereses confluyen y se pueden amalgamar uno con el otro o si confrontan. Es imposible dilucidarlo hoy porque también es cierto que, por más que uno lo diga un poco con el cassette, el 23 está muy lejos. La realidad es que el 23, en el contexto del país en el que estamos, es un escenario muy incierto para todos nosotros, para todos nosotros, para todos los que hacemos política. Te lo digo como intendente, más allá del jefe de campaña. Yo no sé qué va a pasar el año que viene, si hay una hiperinflación o hay algún desbarajuste grande, porque los que administramos no vamos a poder administrar. Esa es una realidad. Entonces, yo lo que creo que la primera etapa de eso que viene, que viene post-14 de noviembre, es sentarse con madurez, sostener la coalición, entender que el gran objetivo de todos tiene que ser la unidad y que a partir de ahí hay que construir los consensos para lograr que los candidatos a cada espacio o a cada lugar sean los más representativos y los que en definitiva logren representar a todos. Ojalá se logre, dependerá de ellos, dependerá de la dirigencia que los acompaña, dependerá de los partidos políticos que los acompañan, dependerá de las circunstancias que atravesemos de acá en adelante, pero a mí me parece que está claro que la unidad funciona, que esta unión funciona y no funciona porque lo decimos nosotros, funciona porque es lo que eligió la gente y es lo que entendemos que el 14 de noviembre va a volver a elegir. Marcos, antes del 14 de noviembre tendremos el acompañamiento de alguna figura nacional aquí en Córdoba, ¿se sabe quién va a venir primero? ¿Cómo es? Sí, ya está confirmado que el día viernes 22 va a estar Horacio Rodríguez Larreta nuevamente con Martín Lustó y lo otro confirmado es el día 25 Patricia Bullrich en una recorrida por el sur de la provincia, ya esas ambas actividades están confirmadas y después, bueno, en proceso otras charlas que puede venir algún otro dirigente, el día miércoles 19 va a haber una cena de recaudación del espacio y va a venir Martín Tietaz también para hacer una charla con empresarios así que, bueno, nosotros en eso tratamos de de vincularnos mucho a lo nacional porque entendemos que este es un espacio nacional y que las discusiones que vienen en la Argentina nos necesitan a todos trabajando en el equipo. ¿El radicalismo se revitalizó en esta última elección de las PASO? Sin ninguna duda, creo que la figura de Rodrigo emerge naturalmente como un nuevo liderazgo no dicho por mí porque si no parece era una cuestión caprichosa dicho por voto popular lo ha puesto Rodrigo en el centro de la escena me parece que es una cara nueva visible un cuadro político que el radicalismo tenía en las gateras y que ahora lo tiene a la vanguardia insisto siempre en lo mismo ahora tiene una enorme responsabilidad porque ya no es como le llamo yo un animal de comité sino que a partir de ahora es una persona una figura reconocida por todos los cordobeses y tiene la enorme responsabilidad de administrar eso con racionalidad con inteligencia para llevar al radicalismo nuevamente a un triunfo electoral ¿Y la situación de Negri en ese contexto también del radicalismo? Bueno, Mario sigue siendo una figura importante a nivel nacional es el presidente del interbloque presidente del bloque diputado de la nación y obviamente tiene en eso un rol importantísimo para cumplir porque más allá de que van a asumir nuevos diputados en diciembre él hoy tiene esa enorme responsabilidad conducir ese bloque tratar de poner equilibrio a las discusiones que se dan en lo nacional y va a seguir siendo seguramente un referente del radicalismo lógicamente que por una cuestión de tiempo se producen recambios que son necesarios además que el radicalismo necesitaba figuras nuevas y me parece que ahí ese lugar está ocupado por Rodrigo que se transforma de a poco y con resultados electorales en una figura de las más importantes de la política de Córdoba claramente ves a un radical encabezando a futuro no te voy a decir el año digo esta coalición sin ninguna duda nosotros siempre sostuvimos que junto por el cambio el radicalismo lo tenía que conducir pero también fuimos siempre claros en algo eso se consigue a fuerza de votos uno no puede encapricharse y decir quiero conducir la coalición y después ir y sacar el 5% de los votos en una elección porque entonces no puede reclamar nada es lo que nos pasó con Macri nosotros fuimos a una paso sacamos el 5% de los votos y después nos enojamos porque no nos daban lugar no hay que ir a competir hay que ir a ganar es lo que hizo Manes en Provincia de Buenos Aires lo que hizo Lugusto lo que hace Lugusto en la ciudad de Buenos Aires lo que hace Rodrigo en Córdoba lo que hizo Pujaro en Santa Fe lo que hicieron un montón de dirigentes a lo largo y ancho de la Argentina que es disputar el espacio de poder cuando uno se somete después a las reglas de juego si le toca perder tiene que asumir también esa condición de que bueno tiene que acompañar tratando de reclamar los espacios que legítimamente le corresponde ahora lo que no se puede hacer es llorar por lugares nosotros somos un partido demasiado grande y con demasiada historia para estar pidiendo por favor que se nos reconozca no, no acá no se reconoce la historia ni los laureles del pasado que bien ganados los tiene el radicalismo acá es una cuestión de actualidad y en la actualidad el radicalismo me parece que se ha plantado nacionalmente con un montón de dirigentes en algunos lugares está para conducir en otros lugares está para acompañar pero formamos parte de la misma coalición ahora lo que hay que tener en claro es que los lugares en política se ganan no se puede estar rogando por ocupar el espacio ¿y qué lugar actualmente ocupa el expresidente Mauricio Macri? recién preguntaba si viene a Córdoba o si va a estar presente pero no lo nombraste en una gira que pueda estar presente ahora ¿qué lugar ocupa en general en este momento? se está hablando de una hipotética visita y bueno Mauricio es de alguna manera socio fundador de Junto por el Cambio ¿no? y es una figura importante obviamente ocupó un rol importantísimo el más importante de todo en la República Argentina ha sido presidente eso lo transforma en una figura de peso y yo particularmente y esto es una opinión personal porque no puedo hablar por todo el espacio porque sería una falta de respeto creo que él tiene un rol de acompañamiento importantísimo creo que puede ser una guía que puede ser una persona protagonista de lo que viene desde un rol de acompañamiento y de seguir aportando a la coalición desde todo lo que él tiene fundamentalmente su experiencia para darle al espacio junto por el cambio después insisto existen reglas existen formas para saldar las disputas internas y juntos por el cambio las ha utilizado muy bien las puede volver a utilizar y la gente pone a cada uno en el lugar que tiene que estar sos intendente de una ciudad importante y tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional han jugado fuerte con los intendentes ¿crees que eso de acá el 14 de noviembre se va a profundizar? ¿cómo ves la situación ahí? el perónimo tiene una conducta bastante común en estos casos de presión de presionar a los intendentes fundamentalmente a los propios en el caso mío particularmente entiendo que ya se van a dar cuenta que no va a surtir ningún efecto nosotros tenemos que tener en claro que los estados administran recursos que son de la gente y cuando los estados tratan de disponer de esos recursos políticamente que es lo que está haciendo el estado nacional y también el provincial que habrá salido con los créditos del banco de la gente y con un montón de es el plan platita le digo yo nada más que a la cordobesa pero es más o menos lo mismo la gente se da cuenta y se enoja se enoja porque cuando uno tiene la responsabilidad de administrar el estado de gobernar lo tiene que hacer de la misma manera y debería intentar hacerlo de la misma manera todo el tiempo con los mismos criterios todo el tiempo no pueden aparecer planes coyunturales de golpe le pagamos el viaje de egresado a todos los chicos de la provincia de Buenos Aires de golpe le damos un bono de 5 mil pesos para que vayan al teatro o a recitales de golpe aparecen los créditos del banco de Córdoba para todos los ciudadanos a tasa cero y antes que pasaba esa gente no la estaba pasando mal antes no necesitaba una ayuda de la de Estado antes entonces me parece que contrario a lo que muchos creen que esto genera una cuestión de empatía lo que genera para mí es rechazo el comportamiento o lo que yo escucho de la ciudadanía es claro ahora me vienen a dar una mano ahora vienen a preocuparse por mí me parece que hay que tener cuidado con eso y me parece que el peronismo tiene que empezar a aprender de esas cosas ya no es lo mismo de antes ya no es lo que pasaba hace 30 40 años atrás donde la gente a lo mejor no se podía enterar no se informaba me parece que hoy corren un riesgo muy grande y deberían administrarlo de otra manera marco ferrer muchísimas gracias por ser parte del diario del lunes no por favor gracias a ustedes por la invitación bueno y nosotros nos vamos a una pequeña pausa esto es con el diario del lunes volvemos en un instante no se muevan de allí